Con el fin de que conocieran más acerca del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Costa Rica, es que se llevó a cabo un foro donde se contó con la participación de especialistas en la materia de los Ministerios de Comercio Exterior como también de Agricultura y Ganadería. La actividad fue convocada por el Foro Mixto Regional Brunca y estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones de productores y empresas. Venimos para comunicarle a las personas del foro los resultados del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea. Bueno, tenemos una presentación que tiene una composición, está compuesta como por tres partes. En primera instancia, que la gente comprenda, conozca un poco más de nuestra política de comercio exterior como país. Después, el proceso de negociación y los resultados del TLC con Corea. Y finalmente, algunas recomendaciones para hacer negocios con empresarios coreanos. ¿Cuáles beneficios tendrían? Tenemos una serie de productos agrícolas que tienen ingreso libre de aranceles al mercado coreano. Entonces, una de las ideas que nos interesa ahora es, efectivamente, también conversar con ellos para ver cuáles son sus intereses puntuales y ver cómo hacer ese match entre el resultado de la negociación y los intereses que tengan aquí en la región. Este tipo de actividades permite divulgar los detalles de este convenio. Estamos, hemos iniciado un proceso de divulgación, esta es la primera que hacemos fuera de San José, hicimos una grande en San José y esperamos seguir en otros procesos, en otras actividades de divulgación en el resto del país. En el Foro Mixto Regional afirman que este tipo de oportunidades no pueden dejarlas pasar, pues es la única manera de informarse. El Foro Mixto es integrado por organizaciones de la región, verdad que tiene que ver todo el sector agropecuario. Nos interesa este tratado específico, que es el que está camino a la Asamblea Legislativa, a ver en qué nos ayuda o en qué nos puede afectar. Siempre un tratado internacional nos preocupa porque hemos dicho que Costa Rica no estaba preparado por una apertura comercial como la que ha habido, por lo menos en el tema administrativo. Entonces la intención es de por lo menos obtener información y evacuar dudas que sí existen entre nuestra gente, verdad. Esto porque es una vitrina internacional. Estamos hablando de comercialización internacional, verdad, los números indican que estamos en desventaja. Hasta hoy día con el TLC, con Estados Unidos, con los TLC que tenemos, por ejemplo, con México, con Colombia, con Chile, con todos tenemos desventaja. Entonces es preocupante, pero al final hay una afectación directa o indirecta hacia la agricultura como tal. En esta actividad los organizadores esperaban que los participantes aclararan sus dudas con respecto a este tratado.